¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos de regreso con la revisión del episodio 4 de la primera temporada de Drag Race España. Hoy no quiero ser ofensiva. ¡Buenos amores! ¡Yo soy la cochina! Y yo soy la coneja. Y venimos, hermana. ¿Cómo venimos? Filosas, tranquilas, modositas. Esperen y verán qué tal ando hoy. ¿Cómo andas tú? Tienes un paladar muy exigente por lo que yo he visto, hermana. Yo vengo muy bien, vengo muy contenta, bastante desvelada, pero feliz de estar nuevamente contigo y con todo el público, hermana, que ya ansiaba este domingo. Vamos a tratar de ser lo más breve posible porque, como se podrán imaginar, hay mucha tela por donde cortar. ¡No se vayan! A mí se me hace que este era el episodio donde todos nosotros como público estábamos más a la expectativa porque eran tres cosas muy icónicas. Un ball, el Snatch Game y el Reading Challenge. ¿Llenó mis expectativas? La verdad, no. ¿Me desagradó? Tampoco. Por ejemplo, el Reading Challenge, yo sí entiendo el humor español. Mucho. Y yo, la verdad, creo que la única que me robó, si acaso un chistecito, fue la Carmen Farala. Pupi también me hizo reír un poquito. Pero el resto, definitivamente, mi amor, no saben leer. ¿Qué piensas tú, coneja? Hermana, yo pienso que para mí lo mejor fue Pupi. Fue definitivamente la que tenía... Sí me sacó algunas risas, definitivamente. Carmen también sabe que tiene como que cierto humor. Pero como dices tú, de ahí en más, hermana, tuviste a Ugacio. No dio una, hermana, no dio una. Y sabemos que tal vez, bueno, pues no es tan fácil, ¿sabes? Y sobre todo ser cómica. Pues no, la comedia no es algo sencillo. Pero bueno, de ahí en más, creo que estuvo muy padre. Y bien porque Pupi lo hizo sensacional. Para mí, la mejor. Vámonos para el Smash Game y comenzamos, hermana. ¿Qué crees de Dobima? La sentí un poco, un poco dormidita, ¿sabes? Siento que ahí es cuando debes meter la cuchara, meter la cuchara y realmente sobresalir mucho, aprovechar ese momento, como lo noté un poco en Pupi, ¿sabes? O en Killer también. Pero no sé, hasta ahí siento que el defender Dobima, su personaje que quería ser, estuvo bien por el hecho de defenderlo, pero nos quedó debiendo. ¿Tú qué opinas? Se desdobló. Eso se la damos. Se vio que puso empeño. Para ella hacer un mueble, creo que bastante, que sacó las garras. Pero aún así, ¿lo hizo bien? No, no fue un asco, pero tampoco fue el que hizo espectacular. Al punto que a mí me dejó con un sabor como que agridulce. Y ojo, que yo en el Snatch Game sí estoy cuchilla, porque yo sí conozco a todas estas putas. Porque yo desde chiquitica sí leía la revista Hola de España. Así que créeme que yo de la cultura popular, mi amor, de lo que es ya las personalidades, a mí no hay quien me haga un cuento. Eso no piense que yo estoy aquí perdida. Mira, la Carmen se quedó un poco apagada. La Carmen lo hizo bien, no lo hizo mal, lo hizo bien. Sus dos, tres palabras, querido. Exacto, lo hizo bien, no lo hizo mal. Pero el personaje que ella estaba haciendo es un personaje tan explosivo, tan loco, tan, 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 tan avaricioso de atención, que ella se quedó floja. Eso, hermana, siento que empezó muy bien con dos, tres comentarios que hizo, pero siento que le faltó estarse, estar, hacerse más presente, ¿sabes? Entrar más en las, en la conversación. Porque de repente fueron, fue, al inicio fue muy bueno, pero después ya la sentí como que, ¿qué pasó? Ya no supo dónde entrar. Y esos eran sus momentos, hermana. Pupi, creo que también hizo muy bien. Creo que es una persona que, a pesar de todo, estuvo jugando muy bien, estuvo muy presente, estuvo muy viva para poder aventar la pelotita, ¿sabes? Es decir, ping-pong, aquí con la compañera, con la presentadora, con las invitadas. O sea, creo que lo hizo muy bien. Lo único que yo le voy a celebrar es que, como bien tú dices, ella casi que sirvió como que de hilo conductor entre todas las niñas. Ella, ella le servía de comodín a las otras, pero ayudó a brillar a otras y se olvidó de brillar ella. De ella, total. A mí no me gustó. Yo conozco a Karina, sé de Karina desde que nací, porque en mi casa se escuchaba mañana, tarde y noche. Quiero yo pensar que es esa Karina, porque es la única que yo conozco, la cantante icónica. Karina, que yo tenga recuerdos, no hablaba así. No entendí por qué ella tomó esa voz tan nasal, tan horrible. Me estaba dando cringe. A mí no me gustó. Y no fue cómica. No fue cómica. Las cosas que decían, yo sentí de momento que la gente se estaba riendo por pena. ¿Y cómo te quedaste con Arantxa, hermana? ¿Cómo qué piensas? ¿Cómo la avisa en el snatch? Creo que estuvo bien. No hizo un gran trabajo, pero tampoco fue decepcionante. Ella, lo que pasa que ella había ahí como que esos momenticos en los que yo sentí, ahora es cuando va a despegar. Ahora es cuando va a despegar. Y es como cuando un avión despega y se cae y se va a la verga el avión. Así yo sentía como que ella iba subiendo y de momento decía... Pero no fue mala. No fue mala. Ella tuvo sus punch. Ella tuvo sus cositas que además eran muy representativas de la persona que ella estaba siendo. Pero sí pudo haberle dado más locura al personaje. Ay, yo siento que solamente dijo, págame. Pero bueno, fuera de ahí, pues la sentí muy Arantxa, ¿sabes? Sentí como dentro del ser mismo Arantxa. No me dio mucha vida. Me gustó mucho como esta vuelta de tuerca que aplicaba mucho Killer, ¿sabes? El sacar la pizza, el sacar el dadito. O sea, eran ese tipo de detalles. Creo que lo manejó muy bien. Lo hizo muy bien la hermana. Lo dije, este es mi gallo. Pongo todo mi dinero. Apuesto lo que tengo y lo que no. Porque yo ya he juzgado a Killer. He visto lo que ella puede hacer. Y te lo digo, como lo dije en su momento, esa mujer a mí un día casi me manda en una ambulancia. Porque me reí tanto que yo pensé que iba a infartar. Y yo sabía de que ella hoy iba a darlo todo. Nunca dudé de ella. Y desde que yo ya la vi como se estaba desarrollando y manejando, yo dije, ya ganó. Porque ahí no faltó nada. Estaba siendo fiel al personaje. Estaba siendo la señora. El vestuario. El pelo. La forma en cómo se maneja. Las cosas que dice, que hace, que se contradice. Pero encima de eso lo pudo hacer cómico. Y la señora para nada tiene ni pizca de comedia. La real. Y eso es lo que yo llamo saber elevar y sacarle jugo a un personaje. Aunque la persona no sea cómica en vida real. Pero si tú sabes representarla, que todos entendamos quién es. Y encima de eso hacerla cómica y ridícula. Mi amor, mis respetos. Porque eso es irle para adelante, para arriba al toro. De frente. ¿Me entiende? Porque es muy fácil hacer un personaje cómico. Y tú querer ser esa persona cómica. Pero no. Dificultad yo veo cuando es una persona difícil. Y aún así tú la haces. Te sale bien. Y para encima la haces con humorismo. Hugacio. Hugacio, hermana. Pues que definitivamente creo que es una muy mala elección. Estoy de acuerdo en ser fiel a ti mismo y lo que tú quieras. Pero no olvidemos que esto es un reality show y es un concurso. Entonces dentro de todo este tipo de cosas necesitamos que la versatilidad. Que lo hemos comentado tú y yo. Entonces definitivamente creo que fue una muy mala elección. Definitivamente no jugó nada a su favor. Para ella es como complicado el tema de la comedia. Porque lo vimos desde el momento anterior con la lectura, ¿sabes? Y también el episodio anterior. Entonces era complicado para él. Fue vergonzoso. Lo bueno es que por lo menos él es muy profesional y lo supo reconocer. Él no fue una persona de estas que estaba por las nubes. Dijo la cagué, la cagué, la cagué. Y por eso le doy un aplauso. Por tener la convicción de lo que hace. Y saber cuando la peta, como dicen los españoles, o cuando la caga. Y te lo juro que por lo menos le doy eso. Tener los huevos de saber de que fue una mierda. Sagitaria. ¿Qué te pareció, hermana? Cuando se paró, hermana, que se levanta y está ya muy metida en su personaje. Y me gustó mucho verlo también fuera de la estética de una mujer acuerpada, subliminal, muy vedette, muy hermosa. O sea, la vimos en una fase totalmente distinta. Me gustó bastante. No esperaba eso de ella, sinceramente. Yo la esperaba más mueble, con más complicaciones para ser graciosa, ser cómica. Pero no, ¿qué te pasa? La chica lo trae nato. Y son las sorpresas que nos seguimos llevando con ella. Al punto de que, bueno, ya yo lo vengo diciendo de antes, pero esto me sirvió para confirmar. Es buena, la niña tiene potencial. Y es muy joven, así que tiene futuro. Así que me alegro de que ella esté demostrando de que ella no es cualquier pendeja. De que ella tiene garras para defenderse. Y su snatching fue muy bueno. Se salió totalmente de quién es ella. Ella se hubiera ido por una Paris Hilton, una Britney, cualquier pájaro bonito. Ella lo pudo haber intentado, pero no. Ella dijo, me voy a desdoblar, me voy a salir de mi zona de confort, voy a dar versatilidad. Y lo logró con creces porque fue muy cómica. De hecho, para mí, las dos mejores fueron ella y Killer. El del bol esperé más. Yo pensé que iba a haber una categoría bien extravaganza, bien perra. Sin embargo, no me molesta porque sé la, digamos, situación difícil que todos hemos pasado. Hubo un año 2020, muy hijo de puta. Este no ha sido diferente. Se sabe que allá se carece de muchos recursos porque no remunera mucho al artista, al drag, ese arte. Yo creo que fueron muy inteligentes en las temáticas. Porque habían tres temáticas, pero si tú te fijas, ninguna te llevaba a botar una cantidad excesiva de dinero. Claro. Todos se podían defender en ese bol, todos, porque no se lo pusieron difícil. Y aún así, estuvo interesante, estuvo bueno. Era pan comido, aquí no se aguantaba que nadie fallara. Porque fácil estuvo para poderlo ejecutar. Comencemos con la categoría de la chon y de barrio, ¿estás de acuerdo? Y arrancamos con Carmen, que te voy a decir que me gustó mucho Carmen, ¿sabes? Me gustó mucho el look. Me gustó mucho, obviamente, este color, el rosa. Creo que le sienta súper bonito. Y en morena, hermana, yo me voy a hacer más looks rosas. Porque se ven súper bien. Me gustó mucho cómo lo sirvió en pasarela. Se veía muy segura. Es de las que más me gustó en esta categoría. Todo lo que tú dices lo apoyo. Lo que me faltó fue meterse más en la chola. Se prefirió ver perra y no meterse en el personaje. Pasemos con Sagitaria, la cual, fíjate que no me disgustó para nada el atuento. Hasta la falda me encantó. Y dije, quiero, quiero esa faldita. Me gustó bastante. Me hubiera gustado verla con un poco más de cuerpo. ¿Sabes? Aquí sí aplicar un poco más de curvas. Pero no me disgustó. Como le dijeron, muy Amy también. Pero no, no me desagradó del todo. No es mi favorita en esta categoría. Pero creo que estuvo bastante bien. Te digo, en general, todas cumplen muy bien con esta categoría. Lo hicieron genial. Pero no es mi favorita de esta categoría. No le vi el cholo. No se lo vi. Pero sí se veía bastante guapa. Pero no sé. Le faltó ahí, quizás, un poquitico más como que de ser bien de barrio. De barrio. ¿Cómo viste a Killer Queen? Espectacular. Lo vendió perrísimo. Lo vendió bien. Y eso es lo que se buscaba. Darle vida a la categoría. Yo pienso que ella fue muy inteligente ahorita que lo mencionas. Porque además era una historia que no tenía que ella decírtelo. Tú la empezabas a ver si es tú. Ah, ok. Es la anterior. Y luego es la posterior. O sea, bien. O sea, creo que la idea fue muy buena. Y también te voy a decir. En la pasarela creo que también fue muy, muy buena de su parte. Porque en primera instancia no iba tan saturada de cosas en esta ocasión. Se podía mover mejor. Yo la sentía muy desenvuelta. Y no solamente en la pasarela. Creo que a nivel capítulo yo la sentía a ella mucho más desenvuelta. ¿Sabes? Más cómoda. Y también a una de sus partes, de sus demás hermanas en competencia. Las sentí como ya más, más sueltas grabando. O sea, ya se veían mucho más fluidas. Seguimos con Arancha. Te juro que no me molestó. No me incomodó. Sí, ¿no? Es más que desde ya digo que yo no sentí que ella necesitaba ir al barrio. Así con la mano, así con la mano desde ya en el corazón, te lo digo. Yo creo que ella no merecía ese barrio. Pero bueno. Ella tiene que estar ahí. A mí la verdad no me disgustó porque esto fue un ball. Aquí es donde voy a ser shady. A mí ella no me disgustó porque es que esto fue un ball para una drag queen con bajo presupuesto. Porque no había que sacar lujos, opulencia. No había que hacer nada del otro mundo. Y yo siento que esto era para ella como pez en el agua. Porque no tenía que brillar. Tenía sencillamente que salir con su personalidad que llena mucho y ponerse cualquier trapito. O sea, al final, ¿qué tanto tú le vas a exigir a las temáticas de las tres pasarelas? Yo sigo viendo en ella detalles de peluquería que, aunque sea una categoría que te permita, o sea, hay detalles como que muy considerables, ¿sabes? Sí. Entonces, solo ese detalle que yo le alcancé a ver en la peluquería que yo te dije, ah, eso sí, no está como que muy cool. Y necesitamos también verla, verla fuera de ahí, hermano. Porque siempre son las mismas pelucas, el mismo tono. Yo no veo ahí tampoco la diversidad. Yo no veo la variedad. Siempre es como que se está como muy ensimismada en presentarnos lo mismo. Mira, ya yo con el pelo de ella ni me meto, porque no hay episodio en que no se le vea su pelo natural. No te preocupes, ya no lo vas a ver. No, por eso ya yo, por eso ya. No, o sea, andamos adelantando. La que sigue, mi gemela, Dobima, que te voy a decir que, hermana, qué fabulosa. Quiero su dieta, quiero todo de ella. O sea, espectacular. Me encantó esta mujer. Me encantó cómo, cómo llevó a esta Choni. Sí soy, hermana. Sí soy. Ella y Carmen fueron mis dos looks favoritos de esta categoría. Y te puedo decir que me gustó. Está todavía arriba el de Dobima. Lamentablemente, me gustaría que ella verla más segura en la pasarela. Pero bueno, es un proceso. Yo lo superentiendo. Tal vez no esa yo, ¿sabes? Porque traía esas plataformas que no traían pulsera, ¿sabes? O sea, ahí tú te compras la pulsera que te venden como accesorio extra y te quedas súper firme, ¿sabes? Porque era solamente de metedera. No me gustó. Yo no creo que ella cumplía con lo que se buscaba. A mí más que una cholita, a mí me daba más como que una puta cuando empiezo a hacer las calles. Tú sabes, cuando todavía no está muy pulida y está empezando a hacer su primer, segundo, tercer cliente. O sea, yo la vi más tipo putica barata de barrio de mala muerte que como una cholita que es lo que se buscaba. Ugacio. Ugacio, fíjate que me sorprendió bastante. No lo esperaba. Se veía muy bien. Se veía súper bien con esa melena. Oye, qué delgada. Qué cuerpo. Me encantan los detalles. Sí, esa cintura. Ella es otra que pudiera explotar. Ese cuerpo. Claro. Pero bueno, ella tiene su estética que además es muy válida. Sí, claro. Sí, pero sí tiene cuerpo. Sí, es muy válida. Pero yo qué no haría con ese cuerpo un fin de semana, hermana. Niña, si tú no viste. No. Tú no viste como se le veía así sin estar corseteada ni nada. Como que la cintura pequeña y esta área de aquí así bien femenina. Tú sabes que normalmente se dice que la mujer pera de esa área tiene forma como que de pera. Niña, yo voy a ir a ella a la pera. Ella era una pera. Era una vagina. Me gustó mucho los detalles. Esta onda de los tatuajes en el vientre. O sea, fabuloso. O sea, de pi a pa. Estuvo muy bien. Y un aplauso me tocó. Muy bien. ¿Qué opinas de tu gemela Pupi Poison? Esta categoría de ella me dejó como que agridulce. Yo tengo sus tres Luz ya evaluado. Tengo uno que me encantó. Tengo uno que fue ahí ni frío ni caliente. Y tengo uno que odié. Este es el ni frío ni caliente. Pues a mí, la verdad, meh. ¿Sabes? Sí, estuvo meh. Estuvo muy meh. Eso de sacarse la bubi. Y al momento de sacarse la bubi había detalles porque se veían los cortes, tú sabes, del plástico. Entonces, ese tipo de cosas son. Se tiene que cuidar siempre, ¿sabes? Y más si estás en una cámara y hacia dónde va el producto. Entonces, independientemente de ese tipo de detalles, no me gustó ni el look, ni la pasarela. Y siento que nuevamente sacar esto de las banderas. No, siento que ya está como muy... Y ya igual que la teta. Igual que la teta. Ese recurso lo utilizaste, mami. Y además, después de que tu compañera lo super sacó la semana pasada en la espalda, te quedas hasta chiquita, ¿sabes? Con nadie dos, tres banderitas. No, totalmente. Ese sí no me dio la vida de la Choni. Continuamos con Ejecutiva Agresiva. Carmen Farala, la primera en desfilar. Y te digo de antemano que ha sido también de mis favoritas, hermana. Qué look. Me encantó de pies a cabeza, seguridad, todo. Me vendió la historia. Icónica. Me encantó. Para ti, ¿qué tal? ¿Cómo la viste? Ya, cuando toda esta mierda acabe, esa niña la veo firmando con cuanta marca existe. Ella está a otro nivel. Perfección. Ella se conoce tanto que yo no sé cuándo va a fallar. ¿Qué día va a fallar? Tiene un look, tiene un runway genial. Pero bueno, ¿qué opinas de Sagitaria? ¿Cómo la viste, Sagitaria? Sagitaria, creo de que para mí este fue su mejor look de los tres que hizo. A mí la verdad me encantó. Ella se veía tan cara, pero tan, tan, tan cara, que yo dije, esta niña es verdad lo que dice en Twitter. Que sí se metió buen dinero. Yo creo que Sagitaria ha sido la que más plata haya gastado. No tengo nada que decirle tampoco. Era épica, icónica, dueña de todo. She's the moment. She's an icon. She's a legend. Come on now. Yo la vi también muy bien, buen maquillaje, una peluca, el peinado muy lindo. Muy, 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 muy lindo. El look como tal, como dices tú, se veía costoso, se veía muy bien elaborado, se veía que tenía horas de trabajo. La revelación que hizo nuevamente al, al mostrón es el de Rier, creo que, no es que esté de más, pero tampoco me sorprende porque le habíamos visto el culo todo en los capítulos anteriores, ¿sabes? Entonces, no me desagrada, pero estaba muy bien, está muy bien, sin duda alguna algo que me pondría, obviamente. Y tú también, pero, pero bien, bien por ella. La verdad es que cumplía bastante bien el reto y me gustó, pero bueno, ¿qué opinamos de Killer Queen? A Killer Queen la sentí bien, o sea, dentro de todo, nuevamente veo a la, veo a la evolución de la Choni, la Choni unos años después. Y se veía cool, se veía bien, se veía linda. No, no es el atuendo que más me, me haya gustado. Sinceramente, mis dos mejores son los anteriores, tanto de Carmen como de, de Sagitaria. Pero se veía bien, cumplía. Se veía la evolución de esta Choni, que es lo que también Killer nos quería servir dentro de este, de estas pasarelas, ¿sabes? ¿Cómo la ves tú? Me súper encantó. A mí me hizo mucha risa, porque me acordó algo que constantemente yo veía en Los Ángeles, que son estas personas, porque te voy a decir algo. Por ahí siempre se dice que la persona que de verdad tú ves, bien elegante, bien opulente, en verdad, no tienen que caerse muertos. Lo que andan es tratando de cazar al sugar daddy. Sin embargo, dicen que la persona que sí lo tiene, no lo emplea bien, porque siempre andan o ridículas, o muy sencillas, o muy básicas. Porque para qué especular, si tú sabes que igual tienes millones en el banco. Eso fue lo que yo vi. Una señora muy naca, adinerada, que lo tiene todo, pero que no pierde los naco. Y aunque tenga dinero, se sigue viendo naca. Y es lo que yo veía en ella. Una ejecutiva naca, muy naca. Y por eso me encantó, porque conozco mucha gente así, con dinero, pero que igual nunca pierden eso de ser una ridícula, una pendeja. Continuamos con Arancha, Castilla de la Mancha. Y de una vez te digo, hermana, que no me gustó tanto. No me gustó. Siento que el look se veía raro. ¿Para qué la trae? Si se ve que pierde como, al usarla pierde como la forma. No quedaba claro si ella traía mal puesto abajo algún relleno. Porque te digo, cuando tienes ese tipo de estructuras, de formas en la silueta, pues tiene que quedar súper marcada, ¿sabes? No tiene que deformarse. Entonces, yo ahí me quedé con la duda. No entendía qué tenía que ver el perrito. No sé si se inspiró en la película de Legalmente Rubia. La peluca mejor mira, ya ni te digo nada, porque también estaba fatal. Yo siento que la ropa no era de ella, que eso alguien se lo prestó. Porque yo lo que veía es que le quedaba grande. ¿Por qué se le veía tan aguado? A mí no me molestó el look tanto. Lo que sí no vi fue la agresividad. Igual no se veía tampoco tan pobre, diría yo. No, no, no. Yo creo que es uno de los looks más limpios, más... Ajá. Con más recursos que yo le he visto. ¿Qué le has visto? Sí. Dobima. Épica, icónica. Ella se veía dueña de todo. O sea, sí se veía, hello, sufre, llora, perra. Pero no sé, no sé. Es que la vi muy facilona. No le di ese poder en la compañía. Más bien la vi como la secretaria que se está cogiendo al dueño de la compañía. ¿Sí me entiendes? Ay, hermana, estoy sangrando. Me hubieras visto cómo andaba yo ayer. Ay, no, hermana, es que me encanta la Dobima. Su estética me gusta mucho. O sea, cuando la vi, dije, hija de la chingada, Mugler. Ay, perdón, no puedo decir hija de la chingada. Eso lo cortas, hermana. Sí puede, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Y después me confirman que sí estaba en Mugler. Wow. Definitivamente te digo, quedé muerta. Me gusta mucho la estética de Dobima, ¿sabes? Lo único que ya siento que es que sí está muerta, hermana. ¿Sabes? Lo dijo de broma, pero sí, o sea, realmente le falta sabor. Sí, lo más épico que ha habido tanto en el episodio como en toda la temporada, lo que se va a hacer viral, lo que va a ser un meme de por vida, fue este momento tan icónico que nos dieron de ella sola en el War Room. Esa es su vida. Esa es su vida. Estar así. Ay, yo me morí, eso te lo digo, eso se va a hacer. Esa niña hoy acaba de ganarse su pase a los anales de la historia, porque ese va a ser el momento del año. Te lo juro que lo verás venir. Jugacio crujiente. Estaba dentro de este mundo conceptual que es Jugacio, el cual está bien, no me desagrada. Me gusta, me gusta su onda tan conceptual, cómo aterriza, por dónde se va, que no es nada literal. Me gustó la paleta de colores también. Cumplió bastante, ¿sabes? Pero no fue mi favorito tampoco. Siento que volvió a ser un poco más Jugacio, ¿sabes? Dentro de esta categoría, pero no me desagrado. Tampoco fue mi favorito, pero no me desagrado. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo viste? Yo lo veo digno de la portada de una revista, así de icónico y de trabajado estaba, pero no lo vi en categoría tampoco. Si ella sale con la maleta mordida por el tiburón, entonces tú no eras la agresiva, tú fuiste la víctima. Mejor la hubiera visto yo mordiendo, qué sé yo, una mesa, que para eso viene en zona que está. Viene tu gemela Pupi. Ajá. Y la verdad, a mí no me la dio, hermana. Tampoco. Es como si yo ahorita pasen de un blazer a ver uno de los lectores, a mí tiene un blazer, me lo monto encima y ya estoy. Para mí fue el más odiado de toda la noche. Hermana, solo se puso un blazer para sentirse ejecutiva, porque lo demás no tenía nada que ver, ¿sabes? O sea, quítale el blazer y nos vamos una noche de leather, ¿sabes? Entonces, ponte el blazer y soy ejecutiva. No, no, mi amor. Esas pistolas que ella ya lo tenía, ¿sabes? Como una de una otra fiesta temática que a lo mejor fue, no sé. Para mí fue malo tres veces. Fue malo como el peor look de Pupi en todo lo que llevó. Fue malo que fue el peor de toda esa categoría de ejecutiva agresiva. Y fue malo porque fue el peor de todo el bowl en general, de todas juntas y revuelta. Fue la cosa más grotesca de la noche. Y la primera en salir fue mi gemela Carmen, que, ay, hermana, espectacular. Esa mujer que, ay, ¿qué le decimos, hermana? Sí. Rostro, cabello rubio. Qué bien nos queda el rubio, ¿eh? A las morenas. Queda súper bien. Cuerpazo, un atuendo de 10. Se ha envuelto muy bien. Quisiera saber cuál le puede costar trabajo. Es muy segura. Se conoce. Entonces, no esperaba menos de ella en esta tercera categoría. Fabulosa. No me dio ese tipo de ridiculez. No me dio. Lo más que le di así, tratando de llegar a lo que se pedía, fue el bronceado del tanning. Creo que fue lo que más la acercó. Pero no me llegó a dar, de verdad. Estaba muy linda, muy limpia. Y esto era una cosa para ridiculizarse un poco, para pasarla bien. Tío, estás roncando. Ay, yo me meo con mi tío. Despierta, que estás en Cuba. Y de igual manera, Sagitaria, hermana. Continuamos con Sagitaria, la cual no me ha desagrado tampoco, ¿eh? No me... Pues sí, no me desagrada. Cumplió en este reto también. Le hubiera funcionado a mi padre también arriesgarse, ¿sabes? Creo que tanto ella como Carmen buscan esta perfección, ¿sabes? Y muy bien, o sea, excelente. Pero como dices tú, tal vez a veces salirte un poquito y ser un tantito diferente en competencia te puede beneficiar bastante. Fíjate, yo veo en Sagitaria la que más incumplió con esta categoría. De todas. Ok. Carmen y ella, ¿qué tenían de similar? La belleza, la entrega, verse perra, verse, tú sabes, muñezcas épicas, icónicas, mujeres poderosas. Ella fue la que menos se rindió a esa cosa que ella tiene tan intrínseca dentro de que no, porque en el runway sí, yo no voy nunca a ser la payasa. Ella se desdobla en otras cosas. Ella lo hace en un macirreto, pero es como que en el runway ella dice a mí esto sí, no me lo tocan. Este es mi templo, este es mi lugar sagrado. Y por lo menos Carmen se arriesgó intensificando el bronceado. El bronceado. Pero Sagitaria no se hizo nada más que verse bonita. Ahora, este momento de hablar de Killer Queen, totalmente pude entender la historia y me agradó ya como la parte final, creo que estuvo muy bien, bien logrado. Esta parte como representó a la evolución, ya era como que me brincaba un tanto. También noté que las paletas de colores tenían como mucho que ver, ¿sabes? Dentro de... Y también ayudaba mucho dentro de lo que ella nos quería dar, ¿sabes? De esta historia, esta evolución de la Choni inicial. Pero bien, o sea, también creo que cumplió bastante bien. No fue mi favorito dentro de la categoría, pero bien, creo que lo supo también realizar bastante bien, tanto como el runway, como el look, y todo en conjunto con lo que era su idea inicial, que era obviamente esta historia, ¿no? Yo lo que he visto con Killer es como ella nos ha dado una clase magistral de cómo poner inteligencia en el arte del track. Llevarlo más allá, tener la creatividad, buscar siempre esa pizca de risa, de humor, en un arte que de cierta manera creo que está muy relacionado. Yo siempre le he dicho, nosotras somos las paletas de los adultos. Yo vi tres cosas, tío, tío, que estás roncando. Oye, como dice que no estás roncando tú, si está ahí que es un tractor. Menos mal que esto se está grabando, para que veas que no es mentira. Dice que no estás roncando, que él está viendo eso. Tío, estás roncando, que eres un camión. Yo no te voy a mentir. ¿Dónde me quedé? Y te digo que yo he visto tres cosas en Killer que nunca antes yo había visto. Y es darle literal, dentro de la ficción, las etapas de toda una vida al personaje. Que fue lo que ella hizo, juventud, la etapa madura y ya la etapa de jubilación. Porque yo a esa vieja, yo me la he topado en una playa. Yo a esa vieja la he visto alcoholizada, casi calva, con una alopecia horrible. Tratando de gozar las dos afeitadas que le quedan, tú sabes. Eso nadie nunca lo había hecho. Encima de eso, el hecho de tener una historia que una cada runway fue muy épico. Y encima de eso, tener nada más que... O sea, el regalo así de Providencia Divina, de que una idea tan perra así se le haya ocurrido. Eso nunca se ha visto en la historia del fucking Drag Race, no importa el país o la franquicia. Nunca nadie ha tenido una idea tan perra, tan loca y tan creativa como esta. Y pasamos con Arancha. Arancha, fíjate que en esta pasarela no me ha disgustado, hermana. Creo que cumplió también bastante bien con su reto. A mí me daba mucho esta onda hippie. Pues muy libre, ¿no? La vi como un ser muy libre. Lo que sí me molesta es esas patillas, hermana. Cuando ella se movía y hacía como medios giros, se le alcanzaban a ver las patillas aquí debajo, en su cabello natural. Y también aquí atrás, en la nuca. Entonces, pero sobre todo esta parte, hermana. Si tienes tu cabellito largo, te lo tapas, aunque te tardes un buen rato. Precisamente yo actualmente tengo el cabello bastante largo. Y me tardo un ratito más. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo me preocupo por taparme bien mis patillitas, darle y darle, que quede lo más plenito posible. Pero es parte de la ilusión. ¿Sabes? Todo esto te lo va rompiendo. Y siento que eso ensuciaba mucho el trabajo ya como final. Amé la soltura de la outfit, la libertad que le daba, como se apoderaba del escenario. Me dio problemas el pelo y el maquillaje. Yo vi ahí las pestañas, que una estaba en China y la otra estaba en Sudáfrica. Incluso le llegué a ver un momento Kennedy Davenport, un momento Aiden Sainz, en el que estaban tan mal ubicadas que hasta se le veían los ojos en tremenda gozadera. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Pero sí cumplió. Es que para mí en general, yo siento de que a mí ella no me decepcionó en el runway de hoy. Dovima, fíjate que nuevamente me vuelve a gustar bastante. Pero ya en esta categoría, como que me chocó un poquito. Y dije, me hubiera gustado verla diferente. Porque ya era como más de lo mismo. Solamente le cambiamos ciertos detalles. Que si en uno los dientitos, que si en otro la peluquita, que si en este voy como más borracha. Pero vamos sobre como una misma línea. Y sobre todo te digo, no hay cadencia, no hay sabor, no hay vida en esa sangre, en esas piernitas. Entonces, se ocupa como que, no sé, un novio latino. Yo te puedo decir que, sin embargo, a mí fue mi favorito de ella. Para mí fue mi favorito de ella. Porque es que al fin yo la veo saliéndose de su zona de confort. Tenía un maquillaje ridículo, un pelo desastroso. Adoré la prótesis dental que ocupó. El vestido estaba bien ochentero. Ay, no sé, pero aquí yo sí te lo juro que yo dije, mira, la niña está despertando. O sea, a mí me gustó mucho. Este fue el único de ella que de verdad me viví. Pero cuéntame tú ahora cómo viste a Ugacio. También me gustó muchísimo. Sí. Es que yo siento que el bowl en sí no fue malo. Fue, de hecho, lo que salvó el programa. La gente va a decir, ay, no, esta hoy anda dulce. No, señores. Es que no fue malo. No fue malo. Y salvó el programa. Porque de ahí en fuera lo demás sí fue un desastre. Odié el Snatch Game, el Reading. Por lo tanto, déjenme disfrutarme este pequeño momento de Runway para yo, por lo menos aquí, tener mis cinco minutos de felicidad. Perugacio, icónica, épica. La vi ya mostrando como que, ok, vamos a bajarle tres rayitas a Lugacio, diseñador, creativo, limpio, preciso, conceptual. Y vamos a divertirnos. Vamos a soltarnos un poquito. Y a mí me gustó. Adoré verla ardida del sol. Adoré el outfit. Vi este tipo de mujer. Yo me la he encontrado también. Yo la he visto. Yo la conozco. A mí también me gustó bastante. Creo que fue algo, pues, también dentro de todo, un tanto, ¿cómo puedes decir? Minimalista dentro de, o sea, un maquillaje también a lo que iba. Un maquillaje desgastado. Estaba un súper bronceazo, quedó dormida. La mujer va perdida por la, va perdida. No sabe ni dónde está. Y en cuanto a Lug, bastante bien, pupi. La última de esta pasarela, la última, hermana. Adoré. ¿Te acuerdas que te dije? Uno agridulce, uno que odié y uno que amé. Este es el que amé. Qué ícono la señora. Qué perra. Qué de verdad. Es que no tengo cómo describírtelo. Yo nunca me imaginé que debajo iba a haber lo que había. Que no era la gran cosa. Pero, señores, toda revelación lleva su complejidad. Sea caro, barato, bueno, malo. Por lo que usted tenga debajo, toda revelación es compleja. Y disimular, disfrazar, esconder una pieza debajo de otra es difícil. Esa mujer lo hizo tan limpio. Fue una transición tan segura que yo le dije, mamá, mira, toma, coge todo mi dinero. Yo siento que lo pudimos ver claramente en la, en el rostro del panel. Después se sabe que quedaron, quedaron frías. Y es que realmente, como tú mencionas, fue algo muy bien hecho, bien elaborado. Te vio muy limpio. Y yo pienso que así como hizo esto, debería de haber realizado los anteriores, hermana. De haberse enfocado esa misma energía en lo anterior. No solamente en una, sino que de veras en las tres. ¿Sabes? Para poder haber tenido un resultado mucho mejor. Me hubiera gustado que lo hiciera, ¿sabes? Pero bueno, es lo que ella nos preparó. Y sin embargo, creo que este fue su mejor, su mejor atuendo dentro de las tres categorías. Fue el que más me gustó de ella. ¿Y cómo te quedas, hermana, con la, con la ganadora? Dime, ¿qué opinas de la ganadora? ¿Te gustó? ¿Estás en desacuerdo? Yo súper de acuerdo porque fue la persona más estable en todo el episodio. Tú sabes, su Snatch Game fue muy icónico, fue muy bueno. Es algo que toda España sabe que ella lo hizo muy bien porque conocen a quién ella estaba representando. Y se notó el poder de tabla, la vis cómica y la convicción que Killer le pone cuando está haciendo un personaje, cuando está entregándose a hacer algo así. Yo creo que esta niña tiene que tratar, cuando se acabe todo esto, de ver de qué forma ella entra a los medios para películas, para televisión, para algo de eso, porque a ella se le da muy bien la actuación. La verdad es que sí. También estoy muy de acuerdo con que ella haya sido la ganadora del episodio. Por un momento temblé. Porque pensé que se le iban a dar a la Pupi. Sí, hermana, la vista de la Pupi ya se sentía con el win. Pero realmente siento que también Killer no lo hizo mal desde el reading, ¿sabes? No fue la peor de la lectura. También se esforzó, no fue la mejor, no fue la peor. Lo hizo bien. El Runways, ya lo dijimos, espectacular. Snatch, muy bien. Definitivamente sí era la ganadora y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, un gran beso, felicidades Killer, te amamos. Hasta allá. Ay, hermana, el baro me lo dijo. Dime la verdad, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Para ti, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Desde antes yo dije, Hugacio, con todo el dolor de mi corazón, pero sí, Hugacio y Arancha. Sí, Hugacio tenía que ser sí o sí. Ahí no había discusión. Ay, hermana, yo los dos sí o sí, porque la otra ya tenía que estar desde hace capítulos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo por trayectoria, por Trans Record, por lo que le precede. Yo estoy contigo, pero te digo algo. Para mí hoy, de los cuatro episodios que Arancha duró, fue en el que ella mejor lo hizo de todos. Este fue su mejor episodio. Y yo no creo que llegó a ser tan puerca como para que la lanzaran. Yo siento que ahí tuvo que estar la Dovima. Lo siento de verdad con todo mi corazón. Es otra gente que viene muy mueble. Es alguien que viene ya muy mueble. Ha estado de Baron en Baron. Voy avanzando, como diría la Benny King. Claro. Es que de hecho yo creo que probablemente ya tenga el peor Trans Record. Y si no lo tiene, pues se da la mano con Arancha. ¿Entiendes? Y con verse bonita no es suficiente. Esa niña hoy tenía que estar en ese Baron con Hugacio. Lo siento con todo mi alma. Arancha no merecía irse hoy. Arancha mereció irse más en otros episodios y no en el de hoy. Es todo lo que tengo que decir. Siendo yo, yo así lo veo. Siento que Arancha no fue ni icónica en su Smash, ni Dovima. Ni una de las dos fue icónica. Pero Arancha fue mucho mejor que Dovima. A mí se me hizo muy mueble. Porque además lo que ella utilizó, lo de la cantidad del dinero, lo del págame. Esas son cosas muy virales que llamaron, hicieron mucho ruido en la cultura popular española. Yo siento que las personas vieron que no estuvo mal. Ella no estuvo mal, Génesis, te lo digo. Ella no estuvo mal, no estuvo mal. Hermana, a mí no me gustó, no me gustó. Y sus ropas, sus ropas menos, definitivamente yo. No pasa nada, hermana. No, no pasa nada. ¿Nosotras siempre? No. Mira, yo te lo dije en el episodio pasado. Ella se vio herida desde el episodio número dos. Y yo agradezco que esté en bottom y que ya le hayan dejado descansar, hermana. Que descanse también ya. Ella también ya anhelaba descansar. Porque no solo lo digo yo, lo dicen muchas personas. Entonces yo sé que ya era su momento de descansar. Sí, ya. Quiero seguir viendo. Quiero seguir viendo más de Dovima. Quiero seguir viendo más looks. Pero también siento que en este episodio ella despertó. Porque número uno, sacó las garritas. Estuvo un poquito más parlanchina. Al tiempo atrás venía muy muda. Entonces no sabemos si tal vez dio algo a la producción. Como que dijeron, mira, ya está despertando. Mira, con el leasing yo te propongo que ni hablemos. La canción fue un asco. Yo no puedo ni hablar de Arancha y de Ugacio. Porque yo creo, por ahí dice mucha gente que no les gustó, que estaban feas, cochinas, que no hacían nada. Señores, ¿qué le van a decir si le han dado la canción más mierdera que le puedan haber dado? ¿Qué le dieron? Pero yo vi a Arancha agotada, hermana. Ya yo la vi como diciendo, ya yo no puedo más. Las dos estaban medio muebles. Eran una butaca con un sofá. Pero yo siento que Ugacio le dio más ganitas. No me disgusta el veredicto final. Que descanse ya Arancha. Que en paz descanse. Continuamos con la competencia. Te vamos a hacer los nueve días de rezo. No te preocupes. Así terminamos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Hoy hemos tenido un día muy bonito. A pesar de que yo ando bien malita. Pero estoy feliz porque hemos producido, creado. Hicimos un live en Instagram muy divertido. Gracias, hermana, por haberme acompañado. Gracias a ti. Yo sé que comúnmente tú jamás te maquillas en público. Nunca lo había hecho. Jamás de los jamases. Nunca lo había hecho. Así que gracias por haberlo hecho. Por unirte. Gracias. Y nada, te amo. Como siempre te digo, mi corazón va contigo. A las personas que estuvieron con nosotros. A Rodrigo, ahí nuestro monitor. A quien soy ella también por hacernos esta dinámica de las cartas con los lecleros y con todos los seguidores. Nos la pasamos muy bien. Y también déjame decirte, hermana, que ayer vi a un chico aquí en Guadalajara. Estuve en un lugar trabajando. Y te mando muchos saludos, muchos besos. Él te ama, tu seguidor. Tan bello. Tienes que mandar un besote a Víctor. Víctor Ortiz. Me pidió mucho que te lo dijera. Víctor Ortiz, mi amor. Un saludo, muñeco. Gracias porque te acercaste a mi hermana tan icónica. Nunca le cojas miedo que si hay una gente que saluda, se tira foto y comparte con el público, es Génesis. Víctor, te quiero. Un besote enorme. Gracias por mirarnos. Y bueno, Génesis, prepárate, descansa, duerme siesta, aliméntate bien. Porque, mamá, la semana que viene la tenemos bien potente. Porque el viernes empieza el gran All-Star 6. Ay, es verdad. Y seguimos con España los domingos. Así que, mamá, descansa, porque vamos a tener un fin de semana bastante cargadito, niña. Bastante cargado. Y amigos de Guadalajara, o que visiten Guadalajara, no se pierdan, no se olviden que estos jueves voy a estar en Sayulitros La Paz buscando a la nueva Rosa Draco. Se lo pierdan todos los jueves en punto de las 9 de la noche en Sayulitros La Paz. Y también, no olviden, este 9 y 10 de julio de Ciudad de México, CC That Show, hermana, con un elenco espectacular. Nos quedan tres jueves. Quedan tres jueves más. Hasta que no se lo pierdan, que están muy lobas, hermana. Y también invitamos a más personas que te quieran anunciar con nosotros, hermana. ¿Por qué no? Claro. Comuníquense al correo de mi hermana Anika Leclerc para que sus logos, su publicidad, pasen aquí abajo. Y miren, nosotros encantadas de hacerles los que bonitos comerciales. Te amo, mi hermana. Te quiero mucho. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Paz y amor. Nos amamos. Bye. Ay, la naca. Todavía estoy pensando en la naca. C'estol. La naca. La naca. La naca. La naca. Todavía estoy pensando en la naca. Estol.